Este 25 de mayo el cantautor Otto de la Rocha falleció a sus 86 años de edad y 77 años de carrera musical, radial y teatral. El investigador cultural Wilmor López relata parte de su trayectoria artística. Esto comenzó a los 13 años, aquí en Managua, abrirse puertas, se vino a estudiar a Managua, aquí apenas estudió un segundo año en secundaria y después entró a trabajar en la música. Comenzó a ir a programas radiales de la emisora La Voz de la Victoria y comenzó a ganar concursos de música nicaragüense. Comenzó a conocer a artistas como a Erwin Krieger, como a Camilo Zapata, como a Joriza Carvallo. Comenzó a meterse en esa farándula de la canción en ese entonces y así Otto comenzó a hacer duetos, tríos y se dio a conocer con un buen suceso, gracias a Dios. Otto de la Rocha integró el trío Rogalmo, después integró los Bambis, después estuvo en los Nícaros, que fue un gran trío, ahí estaba con Joriza Carvallo. Después estuvo en el trío Chontal, con Erwin Krieger y Joriza Carvallo. Después cada quien agarró su carrera como solista, Otto de la Rocha, un artista de garra, un artista nicaragüense, hasta sus tuétanos, un artista que enalteció de dentro de la nicaragüense. López lo considera como un artista integral y una biblioteca andante de la cultura popular nicaragüense. Y su legado es incalculable, porque su valor cultural es enorme. Otto de la Rocha nos deja un legado en la cultura musical, folclórica, teatral, enorme. Otto era un artista integral. Otto de la Rocha era compositor, guionista, actor, un recopilador del folclor. Tenía un amor desmedido por este país. Donde iba, se fijaba, describía y le cantaba. Así hizo su canción de amor a Managua, Managua linda, Managua, como también hizo su otra canción, Ajinoteca, que se titula Brumas. Otto de la Rocha era para mí una biblioteca andante de la cultura popular. Una biblioteca donde podía uno oír de todo. Era una biblioteca oral. Era un sabio en la cultura popular. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.